Como ya vimos, los niños estuvieron diferenciando entre grueso y delgado. Vimos que tenían una zanahoria, unos lápices y unas esponjas, similares a las cosas que yo ya les enseñé aquí. Entonces, por último, lo que vamos a realizar es, allá en casa, ustedes van a tomar una hoja como esta en blanco y les van a pedir a sus papás que les den un periódico o una revista que ya no sirva, o un libro de sus hermanitos que de repente ya no les sirve. En la revista, ustedes van a empezar a buscar qué objetos hay gruesos y qué objetos hay delgados. Los van a recortar y los van a pegar en una hojita en blanco como esta. Al finalizar, ustedes van a realizar una hoja que ya les voy a mandar y que ahorita se las voy a mostrar, en la que ustedes van a distinguir donde hay dos crayones y ahí les van a decir lo que hay que hacer. Dice de la siguiente manera, colorea de rojo los objetos gruesos y amarillo los objetos delgados. Ahí les van a aparecer unos crayones, una goma y unos libros. Recuerden, los objetos gruesos van a ser de color rojo y los objetos delgados van a ser de color amarillo. Recuerden, los objetos gruesos van a ser de color rojo y los objetos delgados van a ser de color rojo y los objetos delgados van a ser de color rojo. Gracias.